Bueno, aquí me encuentro con el candidato a comisionado residente por el partido independentista puertorriqueño, licenciado Hugo Rodríguez. Saludos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Saludos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es eso con un independentista para comisionado residente? Pues la realidad es que nada más lógico para un partido que desea la independencia de Puerto Rico que enviar un representante a Washington, que es donde está el círculo de poder de los Estados Unidos. O es que no somos colonia de los Estados Unidos. Si nosotros somos colonia de los Estados Unidos y queremos discutir la descolonización y la independencia, hay que hacerlo allí. Así que no hay contradicción de clase alguna en mi posición y el querer la independencia de Puerto Rico. Hay señalamientos, ¿verdad?, que harían algunos en el sentido de que no sería eso jugar el juego político de la metrópolis. No, no es jugar el juego político de la metrópolis. El Congreso tiene una responsabilidad. La cláusula territorial dice que el Congreso tendrá la responsabilidad de disponer del territorio. Ningún comisionado residente ha confrontado al Congreso con esas responsabilidades colonizadoras. Y un comisionado residente del PIB lo primero que haría sería confrontar al gobierno de Estados Unidos con esa responsabilidad y esa obligación, que es una obligación no meramente legal, sino también moral. ¿A qué usted atribuye que comisionados residentes anteriores, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista, no hayan hecho eso que usted plantea? Yo creo que los comisionados que me han precedido en el cargo ven su posición de una manera, primero, muy sumisa. No son personas que se ven dentro del sistema colonial y, por lo tanto, no tienen esa actitud de confrontar al Congreso, que no quiere decir ser enemigo del Congreso, sino de ir en la actitud correcta. Ustedes tienen una responsabilidad y hay que confrontarlos con ella. En segundo lugar, se ven como personas que van a ir a suplicar dádivas para mantener la dependencia en Puerto Rico. Y yo creo que ese es el error de enfoque. Nadie que vaya al Congreso con actitud sumisa y con promesas de aumentar la dependencia merece el voto de ningún puertorriqueño. Ahora que usted plantea ese particular, ¿qué le parece la propuesta de llegar allí desde el primer día, erradicar un proyecto de admisión, si no el plan Tennessee? Yo creo que son alternativas que no son realistas. Primero, yo creo que el Congreso tiene que hablarle claro a los puertorriqueños y, particularmente, a los hermanos estadistas. Yo estoy convencido, por las veces que he ido allí, por lo que he percibido cuando he estado en Washington, que la estadidad es una quimera. Pero tienen que decírselo. Ahora, decir que el resultado de las elecciones le da la autorización a la comisionada residente para erradicar un proyecto de ley para la admisión de Puerto Rico, me parece a mí que es irrealista. En segundo lugar, el plan Tennessee, que fue una cosa que funcionó hace siglos atrás, no es una cosa que esté a tono con los tiempos modernos. Y ningún proyecto para descolonizar a Puerto Rico puede dejar la opción que el derecho internacional reconoce, el derecho natural de todos los pueblos, que es el derecho a la libertad y a la independencia. Usted me plantearía que a Estados Unidos no le conviene convertir a Puerto Rico en un estado de la nación norteamericana, pero entonces en Puerto Rico tenemos una mayoría que no quiere dejar, de alguna forma, esa relación con los Estados Unidos y no ven la independencia como una alternativa. ¿Cómo bregar con ese disyuntivo? La metrópoli siempre va a hacer lo que a sus intereses les convengan. Puerto Rico históricamente tuvo mayorías independentistas y eso no significó que se le diera la independencia a Puerto Rico porque los intereses de Estados Unidos eran contrarios a la independencia en ese momento. Hoy en día, en donde se acabó la Guerra Fría, en donde las guerras se pedían de otra forma, en donde hay un montón de tratados internacionales que permitirían a Puerto Rico insertarse y Estados Unidos también tener comercio con Puerto Rico, no es contrario para los Estados Unidos la independencia. En relación... Pero ¿cómo da la independencia a un territorio que no apoya a la misma? A eso voy. Thomas Jefferson fue quien escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Siete meses antes de escribir la Declaración de Independencia de Puerto Rico, de Estados Unidos, se proclamaba el hombre más leal en todo el reino inglés al rey de Inglaterra. Las mayorías se forjan en el momento en que se tengan que forjar y cuando ya la crisis económica la está dando a los puertorriqueños, están viendo que el ELA no es aquella vitrina del mundo que nos vendieron, los puertorriqueños poco a poco se van a ir convenciendo. Y con los intereses de Estados Unidos, con lo que ha pasado en la Corte Suprema, en el caso de Sánchez Valle, donde admiten que lo que se hizo en el 52 no alteró la condición territorial, poco a poco ese mensaje va a ir percolando en la sociedad puertorriqueña y va a haber una mayoría independentista. Pero las condiciones se están dando y las iremos aprovechando para crear esa mayoría.